hola gente querida del balón mano primero que nada agradecerles porque ya hemos llegado a ser mil suscriptores en mi canal así que nada estoy super super contento de que haya gente que quiera aprender seguir mejorando así que nada para mi una satisfacción he estado un poco ausente en mi canal de youtube porque bueno empecé un proyecto personal le ha abierto un club acá así que seguramente más adelante haremos un recorrido por el club mostraremos algunos entrenamientos que se lo y nada le he puesto muchas muchas fichas a eso empezamos más o menos septiembre siendo unos 10 chicos y ahora ya somos unos 60 tenemos de categoría pre infantiles en realidad tenemos desde minis desde los cuatro años para arriba y nada hasta prácticamente primera dama y bueno menores varones es la categoría bien formada que tenemos de varones pero hay chicos ahí que se están sumando así que está buenísimo eso el video de hoy vamos a hablar en realidad del salto un video que me había quedado pendiente un video que tenía súper planificado súper armado y lo quería traer no había tenido mucho tiempo así que bueno nada paso directamente a explicarles cómo saltar más alto cuando jugamos cuando lanzamos súper importante para los extremos súper importante para los laterales súper importante para los pibos cuando tienen que girar y aguancar al arquero que hace así que nada un video que les quería traer que hace mucho tenía pensado hacerlo así que nada vamos a ver cuando hablamos de salto tenemos que entender principalmente que hay dos factores que nos afectan muchísimo 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 uno es la fuerza y la potencia que tengamos en nuestra musculatura y el punto número dos que también es muy muy importante es donde está ubicado nuestro centro de gravedad acuérdense que más o menos nuestro centro de gravedad lo ubicamos en esta zona y de acuerdo a donde se ubica esta zona si nosotros nos agachamos nuestro centro de gravedad queda abajo si nosotros vamos muy muy arriba nuestro centro de gravedad queda muy alto cuando hablábamos de la finta decíamos que nuestro centro de gravedad empieza abajo y cuando queremos acelerarnos lo tenemos que levantar para que tengan que realizar en realidad un poco menos de fuerza nuestras piernas al momento de saltar es más o menos similar también nuestro centro de gravedad cuando vamos a saltar tiene que empezar bajo para que para que tengamos mucha trayectoria y podamos empujar mucho con nuestras piernas este gesto es súper súper importante empezar de abajo y buscar mucha altura al momento de saltar el punto número 2 que es el factor digamos más más importante es que cuando saltemos nuestro centro de gravedad que está más o menos ubicado en esta zona se eleve lo más posible cómo vamos a conseguir hacer eso muy sencillo si nosotros saltamos y nuestras piernas quedan estiradas hacia abajo es un peso muerto que no podemos hacer absolutamente nada ahora si yo les digo que cuando saltamos llevamos nuestro centro de gravedad hacia arriba tenemos que pensar que nuestras piernas tienen que dejar de ser un peso muerto y acompañar el movimiento que nos ayuda a impulsarnos hacia arriba digamos entonces al momento de saltar en vez de quedarnos piesos y duros lo que vamos a hacer es tratar de llevar los talones hacia la cola entonces cuando salto me impulso hacia arriba buscando un poco más de altura y nuestro centro de gravedad se eleva un poco ¿qué es lo que pasa? nosotros en jambul, en balonmano, en cualquier posición que estemos es muy muy raro que saltemos con los dos pies juntos y en paralelo ¿qué es lo que vamos a buscar entonces al momento de saltar? que nuestra pierna contraria, nuestro brazo de lanzamiento lleve el talón a la cola, o sea nuestra pierna izquierda si yo soy derecho cuando salte se tiene que elevar y venir hacia la cola punto número 2, nuestra pierna derecha ¿qué carajo hacemos con nuestra pierna derecha? también, pero en vez de llevarla a la cola la vamos a utilizar para impulsarnos hacia arriba y buscar mucha altura entonces siempre yo me equivoco y por ahí me salteo algunas cosas que son importantes esto en realidad no es nada que me inventé yo esto viene del atletismo y lo utilizan mucho mucho los saltadores en largo se llama tiene un nombre esa posición, no me acuerdo cómo se llama creo que es el teleférico o algo así ¿por qué? porque los vagos al momento de saltar usan esto elevar acá, talón a la cola pum pum pum, pa 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 y saltar una banda entonces nosotros ya que tenemos gente que ha aprendido que ha modificado la técnica y que ha crecido un montón empecemos a aprovecharlo y a aplicarlo a nuestro deporte bueno, uh 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 me enganché charlando mucho me olvido por ahí respirar entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? salto, pum, a la rodilla arriba y talón a la cola y trato de mantenerme y que todas mis extremidades me ayuden a levantar mi centro de gravedad entonces, al momento de saltar vengo pum 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 último paso, acuérdense centro de gravedad bien abajo para buscar mucha trayectoria mucha fuerza en mis cuadrices y me ayudo con mi rodilla del brazo que voy a lanzar elevándole a y el otro talón bien a la cola entonces, este sería un salto bien hecho, digamos estamos buscando mucha altura orientándome hacia el arco un salto mal hecho, ¿qué sería? esto, tuc y me quedo con las piernas estiradas me quedo en el lugar no busco mucha trayectoria ni profundidad en el salto entonces, todas esas cuestiones las tenemos que ir mejorando si te ha gustado el video que ya me he cansado acá de estar al sol y todo y mis perros, bueno, se han paseado por atrás te voy a pedir que me des like y si querés que traiga ejercicios para mejorar tu salto dejámelo en los comentarios los quiero guachos chau 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 Gracias por ver el video.